Yo vengo de medio el monte levantando por varela donde repican las hachas buscando pan de madera de donde salió ese mozo que baila tan divertido como pájaro en el aire chacarera y escondido pañuelito colorado sombrero quebrao el ala con bachita gastadita parece cigarro en chala de donde salió ese mozo de donde se habrá venido la junta la tiene atado su caballito escondido cuando baila un refugio calopa en sus ojos negros una morena decía parece del mismo infierno bailando toda la noche le pega bien lindo al trago bien anca de su caballo se fue la mejor del pago ya viene asomando el alba se han manchao los musiqueros y el del bandoneón decía pa' mi que es alamanquero de donde salió ese mozo de donde se habrá venido y en lancas de su caballo volaba al aire el destino la carrera primera la carrera primera adentro el silla de mi caballo traíno y pa' monta de piedad llevando la coloremente del novillo que iba a pillar y eso y eso y eso nomás en la playa el pico mayo comienza maya a rondar mientras coció el chal que lleva el coro pa' matear entre medio de una vaca lo vi yo lo vi bajar me acomode mi el sillao para poderlo amar la pucha que mala suerte lo vi yo me hizo pasar porque en la playa no lo pude derrazar al otro día lo rondé en una laguna cerrada porque el novillo de la playa no quería saber nada cuando pintaba el atardecer al huacho lo vi bajar y me lo oculté detrás de un quebracho para que no me pudiera mirar llegaba hasta la puerta y el muy aritro no quería entrar porque presentía que en aquella escenada alguien lo iba a encerrar cuando el comenzaba su agua saborear la puerta le fui a cerrar y al verse encerrado el muy arisco y un brinco a la tranquera me la hizo volar ay no mames monté a mi caballo y me puse el coleto y con el asito en la mano me fui detrás del novillo inquieto cruzamos un monte tupido la cadera comenzó a aflojar y le pegué un grito como chacaño porque a la pata le fui a echar este lectora de un día hay que cerrarme a tu sello como es costumbre en el chaco con guardamonte y cojero se me vino en la memoria lo que iba a agradecer no hay que darse por vencido ni al novillo dejarlo ir la chacarera un homenaje para el hombre corredor para lo que está vivo y para lo que ya no los motores ya están llorando los motores ya están llorando esta triste lacheo porque de la guía se botó como ya partió no hay que darse por vencido ni al novillo y no hay que darse por vencido ni al final No tengo dueño señor, no soy cruzado con ninguno No tengo dueño señor, a orillas del Pilcomayo Tratando de no poder, me macho cuando no puedo Y cuando puedo también, me macho cuando no puedo Y cuando puedo también Pilcomayo, siempre seré Siempre solito y sin dueño, para cantar volveré Y Pilcomayo querido, yo nunca te olvidaré Si se volviera la vida alegre para cantar Para que quiero vivirla sin mi costumbre es penar Para que quiero vivirla sin mi costumbre es penar Al río le doy mis penas, cuando llegue al carnaval Pero ni bien se las lleva, otras voy viendo llegar Pero ni bien se las lleva, otras voy viendo llegar Pilcomayo, siempre seré Siempre solito y sin dueño, para cantar volveré Mi Pilcomayo querido, yo nunca te olvidaré Que linda que son nuestras costumbre Hay que encebar los cuero, levantarse bien al alba A repuntar el ganado, porque es tiempo de lechada Un changuito pa' la puerta, otros dos a manear Los demás no se ocupen, porque le toca ardeñar El ternero de la bosca cayó, gritaba al viejo Hay que maniarla cortito y el ternero a las manos Tiempo de lechada, tradición que hay en el pago Que nunca se pierda la costumbre y en el cagón Así es mi vida señores Cuando vengas al Chaco, tómate una ambrosiada Dirás que lindo había sido el tiempo de la lechada Apúrate Changuito, van a hacer el queso Me he ya caído la tarde y hay que encerrar los terneros Vamos Carlos y Pilito, meta, meta Changuito Alcen todos los fiales que ha terminado la jornada Ahora tomar mate con tortilla y cuajada Tiempo de lechada, tradición que hay en el pago Que nunca se pierda la costumbre y en el cagón Señor comisario Señor comisario, hay Vidalita y de mi otro marido Porque el que yo tengo, hay Vidalita y no duerme conmigo Señor comisario, hay Vidalita y esa mujer miente Yo duermo con ella, hay Vidalita y ella no me siente Yo duermo con ella, hay Vidalita y ella no me siente Las cajas ya están templadas Los bombos bien estiradas Es que se viene la chaya, riojana con el puyán Los changos y las chinitas, las calles han adornado Con la millacha y la albahaca Con el muñeco ladear Viva la chaya nomás Las pacotas a caballo recorren por la ciudad Entonando Vidalita y compras pa'l carnaval Coronación en los barrios, salen todos a jugar Agua falta pa' beberla, pero sobra pancha ya Así es la chaya, riojana Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que venga pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después saldrá cantando Esta copla popular Vamos a la plaza Hay Vidalita que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay Vidalita con una mujer Con una mujer Hay Vidalita por el carnaval Por el carnaval Hay Vidalita que se va a acabar Que se va a acabar Hay Vidalita pa'l año acabar Si señor A ver esos pañalitos pa' bailar esa cueca Cuando salgo de mi rancho Me voy al mar de campear Con mi caballo ensillado Y un lazo para enlazar Con mi caballo ensillado Y un lazo para enlazar Mi perrito me acompaña Luzgo hacia el quebrachal A correr una estambera Para llevarla al corral A correr una estambera Para llevarla al corral Son costumbres de un chaqueño Que no se puede olvidar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Son costumbres de mi tierra Que nunca voy a olvidar Nosotros, nosotros somos chaqueños Y eso entiéndanlo Como nuestra lengua lo explica Nuestra tierra chica Pero algún día, algún día De ser mayor Y hemos nacido entre medio De duranillos, talas y quebrachal Donde se ordeña la madrugada Y se echa una apialada En cualquier corral Ni la vibra nos pica Ni quema nuestra frente al sol Somos duros como el quebracho Y dulcecitos, dulcecitos Como el mixtol Somos gente humilde y sencilla Libres como el pájaro en el cielo Y nuestra música De llegar a todo el mundo Porque somos bendecidos Por el tata Dios Y yo, y yo me hice cantor Porque así lo quiso Dios Para expresar en mi canto Las costumbres del hombre de campo Soy chaqueño Pego el grito donde quiera Y llevaré siempre en alto Las costumbres, las costumbres de mi tierra Cuando salgo de mi rancho Me voy al mar a capear Con mi caballo ensillado Y un lazo para enlazar Con mi caballo ensillado Y un lazo para enlazar Mi perrito me acompaña Rumbo hacia el quebrachal A correr una estambera Para llevarla al corral A correr una estambera Para llevarla al corral Son costumbres de un chaqueño Que no se puede olvidar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Hay que ser un ejemplar Ay ra la 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 Ay ra la 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 de la Son costumbres de mi tierra Que nunca voy a olvidar Chaco Mío Monta y río, sol y madrejo Hermanado al pilcoma yo tengo el corazón Hermanado al pilcoma yo tengo el corazón En tu arena guardo penas que me hacen cantar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero machar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero machar A la vuelta Coballo mi caballo que anda por batear Y por dentro del coleto yo quiero volar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero alegrar Que venga la otra Adentrito Con el vino del camino vengo a conversar Y en el sueño soy el dueño de la soledad Y en el sueño soy el dueño de la soledad Rama y monte, guardamonte, te salgo a probar Si la muerte me hace frente le voy a pelear Si la muerte me hace frente le voy a pelear Con el vino de la soledad Coma yo mi caballo que anda por batear Y por dentro del coleto yo quiero volar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero alegrar No se te cuesta No se te cuesta No se te cuesta No se te cuesta A ver, nos conocimos de niño, en la infancia jugamos ¿Quién iba a imaginar que te y me hayan enamorado? Nuestro amor es un fantasma que no se puede ver Ojalá que llegue el día en que no puedan entender Recuerdo aquella noche cuando te hice mujer Nuestro cuerpo es unido ardiendo de amor y placer Ay vida de mi vida, te amo de corazón Porque nunca he amado como te amo yo a vos Quisiera gritar tu nombre y sé que no puedo Mi pecho está ardiendo por la verdad que yo llevo No me importa sufrir lo que importa nuestro amor Si los dos no queremos vamos a unirnos mi amor Yo tengo dos verdades, la una es para ti La otra es para mi gente, mas no le puedo decir Esta es una historia difícil de entender Porque me enamoré y una prohibida mujer La otra es para mi gente, mas no le puedo decir Dicen que allá en Campo Gallo al Mataco Díaz lo encontrará Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar Dicen que allá en Campo Gallo al Mataco Díaz lo encontrará De fiesta en fiesta le gusta andar, su paradero es la diversión Descalzo se pone a zapatear, bailando alegra su corazón Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sinido He desconfiado como el chaca para entregarle su corazón Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró Mataco viejo, vengan las segunditas Por andariego se olvida al mataco día de regresar Y si no vuelve a su rancho seguro hay farra en algún lugar Por andariego se olvida al mataco día de regresar Al que lo invita lo esperará No va a perderla nunca la ocasión Desaparece sin avisar Y vuelve cuando ha salido el sol Y desde el lado del camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval no tienen rumbo ni dirección Calabereando lo ven por ahí Achando penas del corazón Dice que allá en Campo Valle al mataco día lo encontrará ¡Ave, amigos! ¡Pandate una copla, che! ¡Bueno! ¡Entonces que suenen esos violines! Si quieren saber mi nombre Pregúntale a los montes Yo me llamo Coleta Y apellido Guadamonte En esta fiesta señores yo les quiero contar Lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar Soy nacido en esta tierra, me he criado junto a Pialara También correré en el monte y a los hacheros pillar Tengo varias cicatrices de golpe de un animal Como chaqueño de abajo no le voy a hacer a un vagar A vos mi tierra querida nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo y criollo del lugar Nunca le falta al palenque un potro para no amar Posa loca y rienda y un lazo para enlazar Guardamontes y colecos, delante al poncho y sombrero Son filchados y en criollitas que tiene todo chaqueño Así es mi vida señores La jugada de tabas y carreras de caballo Un viol insisto a vaqueños que alegran a mis paisanos La voz mi tierra querida nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo y criollo del lugar A usted que nadie le ha dicho Que tengo sabias en mis venas Sepa que cuando me matan Todo el monte siente pena Sepa que cuando me matan por mi dolor Todo el monte siente pena Yo le pregunto al verdugo Si tiene plena conciencia Que pone fin a mi vida Y la vende por moneda Que pone fin a mi vida Y este dolor Él lo vende por moneda Algarrobo me llamo No me quedan hermanos Para que vuelva mi raza a parir Suelta el hacha de la mano Para que siempre mi raza vuelva a parir Suelta el hacha de la mano No cantarán los coyullos Punto a mi cuerpo sin vida Y habrá un silencio de aloja En las tinas casas vacías Y habrá un silencio de aloja Por mi dolor En las tinas casas vacías Cuando el verdugo me busque Y solo escuelo entre mi espina Tal vez se quede pensando Que mi sombra necesita Tal vez se quede pensando Con su dolor Que mi sombra necesita Algarrobo me llamo No me quedan hermanos Para que vuelva mi raza a parir Suelta el hacha de la mano Para que siempre mi raza vuelva a parir Suelta el hacha de la mano Suelta el hacha de la mano Segura Todos los chicos contentos Todas las chicas contentas Tomadito de la mano Porque llegó el carnaval Niño, jóvenes y viejo Todos saltamos contentos Tomadito de la mano Porque llegó el carnaval A cantar, a bailar Que hay alegría en el carnaval A cantar, a bailar Porque llegó el carnaval En Santa Cruz y Camiris En Santa Cruz y Camiris Todos bailan, todos bailan Todos bailan muy felices Porque llegó este ritmo Este ritmo guaraní En Cuevo Ibo y Uybe También en Caranda y Tí Todos saltan este ritmo Este ritmo guaraní A cantar, a cantar, a bailar A cantar, a bailar Que hay alegría en el carnaval A cantar, a bailar Porque llegó el carnaval De Bolivia a la Argentina De Paraguay a Brasil Abarca la cultura Abarca la cultura La cultura guaraní Unos con las tamboritas Otros con el pimpín Acompañado de la flauta Y también con el violín A cantar, a bailar Que hay alegría en el carnaval A cantar, a bailar Porque llegó el carnaval A cantar, a bailar Hasta que los gannen presentes A cantar, a bailar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ya más de chique, los brazos Ya más de chique, los c inconsistent ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Quiero que mi voz el río cruce sin nadar Va a poder volver por el Bermejo a Tartagar Dicen que mi voz sin paradero sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe yo ganar De ser picaflor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor ¡Que venga la otra! ¡Esta, Chaqueño! A ella le canté, con lagrimita me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Si oye algún violín de fiesta el mal que amaneció Y al chacarerearla del olvido canto yo Demorado el sol quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor ¡Aplausos! 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 Porque te quiero, porque te sueño, porque te siento dentro de mi corazón Porque no puedo, por más que quiero, cerrar los ojos y matar esta ilusión Y porque me parece que algunas veces tu mirada y la mía se entienden ya Y prefiero quererte, aunque mi suerte tenga perdida la partida antes de dar Amor ajeno, yo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser Pero en mis sueños, de vos me adueño, no hay quien pueda arrebatarme tu querer Amor ajeno, ¿qué puedo hacer? Dejar de amarme, nunca joder Amor ajeno, amor secreto, aunque me duela el corazón te esperaré Porque alimento el pensamiento con ilusiones que ya empiezan a quemar Porque presiento que estás sabiendo que por tu amor de cualquier cosa soy capaz Y porque me parece que algunas veces tu mirada y la mía se entienden ya Y prefiero quererte, aunque mi suerte tenga perdida la partida antes de dar Amor ajeno, yo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser Pero en mis sueños, de vos me adueño, y no hay quien pueda arrebatarme tu querer Amor ajeno, amor ajeno, amor secreto, aunque me duela el corazón te esperaré Aunque me duela el corazón te esperaré Amor ajeno, ay, 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 ay Yo que fijé las reglas Que llevé las riendas Que hice la ley Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que un amor recaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú sin un solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley En la trampa caería yo Pura leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón al corazón Ay, florcita traviesa Pusiste entre rejas Pusiste entre rejas A este pinca flor Y hoy Tu leyes se cumplen Y mi barco se hunde En tu mar de amor Yo que inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú sin mover un dedo Me diste el señuelo Que te puse a ti En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que evitando la ley En la trampa caería yo Pura leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón al corazón Pura leyes, puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón 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 Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión No vi Escondí a tu piel El amargo de piel Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Este herido No quiere saber Y un poquito de ti Pobre mi corazón Como sufrir Ay ¡Ay, ay, 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 ay! Mi pobre corazón, que tú y yo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber un poquito de ti Y un poquito de ti Y un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré y las cacharmayas sueltan un gemir seguro es don Amancio tocando el violín su violina hechizo tosco y sonador corazón de alga rojo y un viejo visto Zamba y chacarera pide el bailarín al compás de un legüero que empieza a latir si las cacharmayas sueltan un gemir seguro es don Amancio tocando el violín canta una chicharra en el algarrobal vibra la pachamama para el carnaval toque don Amancio no se haga irrolar la luna antes del alba bajará bailar como canta el río por cantar no más en tonalus y orojas coplas del lugar si las cacharmayas sueltan un gemir seguro es don Amancio tocando el violín quiero cantar una copla y pegar un grito que sale de mi garganta pa' mi chaco querido cuando salí de mi pago de nadie me despedir solo hay unos tristes montes que me dieron salir no tengo casa ni rancho como y duermo en el monte de cabecera mi apero de cama mi guardamonte en mi boca no hay razones aunque la razón me sobre son campanas de palos de razones de los pobres me recuerdas una flor, una ilusión una estrellita alegrando mis nostalgias una canción de amor, un río, una pasión del cielo azul donde se van mis sueños me recuerdas aquel beso de una vez que se da solo cuando se entrega el alma a lloro tu calor pensando que no estás tristemente me recuerda nuestro adiós no puedo hallar consuelo a mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños recuerdo tu candor recuerdo tu candor me invade el sin sabor solo pienso que tú nunca volverás quiero pensar que fuiste a algún beso y en sus estropas de sojispenas valideció tu amor se apagó su fulgor y nunca más volví a saber de ti recuerdas el paisaje de mi ayer el rubio trigo que dora los soles un ave, un manantial, un can con susurrar el éter de una flor primavera me recuerdas el calor de mi niñez el fruto dulce de un amor de verano un beso, un despertar, un tierno canturrear el serpentear del ruido entre las manos no puedo hallar consuelo a mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños recuerdo tu candor me invade el sin sabor solo pienso que tú nunca volverás no puedo hallar consuelo a mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños recuerdo tu candor me invade el sin sabor solo pienso que tú nunca volverás solo pienso que tú nunca volverás solo pienso que nunca volverás no te vayas amorcito que la noche está encendida encendida como mi alma palpitando tus caricias no te sueltes de mi mano que tu mano calentita ya quemó con su bracita la tristeza de mi vida amorcito 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 con el sol de tus caricias yo me quiero despertar amorcito amorcito que será de este cariño amorcito si te vas amorcito lucecitas de colores como estrellas resplandecen reflejándose en tus ojos van diciendo lo que sientes es por eso que te pido amorcito no me dejes aunque te quedes conmigo esta noche solamente amorcito 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 con el sol de tus caricias yo me quiero despertar amorcito 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 que será de este cariño amorcito si te vas que será de este cariño amorcito si te vas que será de este cariño amorcito si te vas ¡Oh! 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 Siento que al recordar mi viejo caserón llore en mi voz Alma de mi ciudad, quédate en el recuerdo como estás Salteño soy, curtido y sentidor Llevo en mi corazón el abrazo caliente de la noche Cuando quiero llorar lo apago en una zamba al recordar ¡Ven a la otra! ¡Ven y Yuyito Montes! ¡Cantemos estas zambitas para toda la gente del Valle de Salta! ¡Ven y Yuyito Montes! Entonces podrás decir que el cielo está en Capayate Entonces podrás decir que el cielo está en Capayate La luna sale a buscar el duende del rebolino Y el sol en el verano enciende la luz del vino Y el sol en el verano enciende la luz del vino Acaso por ser mujer me embruja la serenata Y vuelvo por un querer Que me ata y que me desata Y por la estrella, la ilusión y un querer Se encanta mi corazón Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión Para después Para después